Bienvenidos a la asignatura Ingeniería de Cimentaciones. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como requisito la asignatura Concreto Armado I. Desarrolla a nivel logrado las tres competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en aplicar los principios básicos de diseño para las cimentaciones de estructuras. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar la cimentación de una edificación o muro de sostenimiento mediante procedimientos de cálculo estructural. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias!